La Asamblea Nacional tiene la potestad de establecer sanciones en caso de que una diputada o un diputado incurran en una violación de su propia condición, en una extralimitación de su condición de diputado o de diputado, o cuando utilice las prerrogativas y los privilegios que le corresponden por su condición de parlamentario para beneficio personal o para beneficio de una determinada tolda o facción del país o del mundo. Un ciudadano denominado Octavio Orta, Octavio Reinaldo Orta González, quien es diputado suplente por el Estado Carabobo, que además ya hemos venido haciendo seguimiento a una serie de situaciones altamente preocupantes, como por ejemplo el juicio que se le sigue por estafa en la República de Portugal, o por ejemplo la denuncia que fue introducida por parte de un familiar señalándolo, acusándolo de abuso doméstico. Pero este señor en su cuenta de la red X publicó lo siguiente con una bandera que entiendo yo es una bandera de Israel. Como integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, condeno firmemente los ataques y asesinatos de israelíes por terroristas del grupo Hamas. Ciudadana Secretaria, sirve sin informar si el señor Octavio Orta es miembro pleno de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. No es miembro de la Comisión Permanente Política Exterior, ciudadano Presidente. Ni puede hacerlo porque es suplente. Los miembros de las comisiones permanentes son diputados principales de la Asamblea Nacional. Y este señor en una situación tan compleja y en una situación tan dolorosa como la que vive actualmente el pueblo palestino, se arroga la condición de miembro de la Comisión de Política Exterior para publicar una mentira, dejando muy mal o en todo caso dejando una situación equívoca que no vamos a permitir a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que además es quien lleva los asuntos exteriores de esta Asamblea Nacional y acompaña la misión del Jefe de Estado en materia de Política Exterior. Esta Junta Directiva va a solicitar la suspensión por un año del diputado suplente Octavio Horta. Y la sometemos a consideración de inmediato. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la suspensión por un periodo de 12 meses del diputado Octavio Horta siguen sin manifestar a conocer la costumbre queda aprobado, suspendido.